Entonces, kereba es el condicional, si, bueno, kaku escribir, kakunai es el negativo, entonces Entonces, si no se escribe la causa de muerte, shin, súbete todos, shin so mahi es paro cardíaco al corazón, este shin es como en chino, es la pronunciación china Shin so mahi, paro cardíaco al corazón, ni naru, pasará o se convertirá, entonces, todo junto, si no se escribe la causa de muerte, todos serán paros cardíacos Kekana kereba, shin y es todo, sin臓 mahi, ni naru